Confieso que es muy justo Y necesario Un título ponerle a su belleza Por eso desde ahorita la declaro Preciosa de los pies a la cabeza Señora de la piel De terciopelo Estatua de marfil Y de alabastro Disculpe si le digo que la quiero La admiro Apiádate de mi alma Padre mío Le juro que no quiero molestarla Pero hágame por Dios una promesa Me dejé alguna vez acariciarla Siquiera de los pies a la cabeza Ay señora Yo siempre fui un hereje Consumado Jamás había creído en lo divino Por eso al ver sus ojos Acariciarla Siquiera de los pies a la cabeza 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 Siquiera de los pies a la cabeza